Y ahora sí, Alberto Alcántara, pues nos vamos con el tema que nos has presentado, que nos compartes esta tarde. Y perdón que te tutee, pero pues estás joven, yo no tanto, pero tú sí. Espero que no haya problema. Y Alberto, pues muchas gracias. Y adelante también con el tema que nos compartes en esta mesa de medios de comunicación y diversidad sexual, por favor. Sí, muchas gracias por aceptar el trabajo a este seminario. Y bueno, aquí tuve algunos giros en lo que se trata del trabajo, ya que originalmente el trabajo estaba enfocado a lo que es el análisis de la prensa, exclusivamente a ciertos periódicos nacionales. Sin embargo, pues la pandemia no me hizo como reformular eso porque mi trabajo en la hemeroteca nacional, pues se vio entrecurtado, ¿no? Ahí. Y lamentablemente no son periódicos que tengan un acervo digital, ¿no? A pesar de que son periódicos muy, pues que actualmente se siguen imprimiendo, siguen publicando, pero no hay acervo digital. Entonces, aquí me voy a quedar en el mismo tema, la misma temporalidad que es 1980 al 85, pero me interesa aquí analizar el discurso a través de las fuentes secundarias que ya existen, porque pues ya ha habido varios, principalmente periodistas, que se han dedicado al análisis de este periodo en el tema que propuse, ¿no? Que estoy manejando. Que es, digamos, de un lado tenemos a la comunidad LGBT, pero principalmente hay un sector que se ve más inmiscuido en este asunto que es los hombres homosexuales, ¿no? Se ven inmiscuidos en un tema que llega en 1980, que es el VIH, ¿no? Entonces, aquí se juntan dos concepciones y me interesa cómo esta concepción es tomada por un medio de comunicación que es para la gente, es a lo que la gente tiene acceso, es a los discursos, como decía el maestro Flores, ¿no? Los discursos que forman los periódicos, los discursos en los medios de comunicación, básicamente es lo que va a formar a los lectores de ese discurso, ¿no? Es muy importante también aclarar lo que es el discurso, ya que el discurso es, bueno, tiene una carga política, pero también el discurso crea la realidad y no solamente la crea, sino que en ocasiones impone una visión de la realidad a aquellos lectores, ¿no? Y bueno, me interesa cómo estos medios de comunicación ven a un otro, a un otro, pues bueno, debido a mi formación, antropología, arqueología, entonces quiero ver a este otro, a este otro homosexual, a este otro diferente a lo que se considera normal, ¿no? Y también a este otro que se va a enfrentar la sociedad hacia un otro enfermo, ¿no? Y bueno, aunque como les decía, el VIH no es propio de una comunidad, ¿no? Ha estado muy presente en la historia de este colectivo, debido principalmente al modo de propagaciones para ser transmitido el VIH, y al entendimiento, por ende al entendimiento que la sociedad tiene de las personas que conforman el colectivo. Aunque no todo el peso recae sobre los medios de comunicación, pues los medios de comunicación solo repiten un discurso que ya estaba establecido desde hace décadas o siglos atrás. Muy interesante porque a lo largo del seminario que comenzó el martes se han expuesto a algunos temas sobre cómo se veía a la comunidad, a lo que ahora actualmente conforma la comunidad, ¿no? En época nuevo hispana, por ejemplo, que es muy interesante cómo se va formando históricamente. Ahora, entonces los medios de comunicación solo toman esta visión y la replican, y entonces tienes a unas prácticas normalizadas y a otras prácticas que son un otro. Entonces, este otro, homosexual principalmente, que es en el que me establezco, ¿no?, en esta exposición, es visto como un ente sin valores o amoral debido principalmente a la carga catolicista que traía la sociedad, ¿no? Y se ve muy, se nota principalmente en la ausencia que se tiene de este sector en el siglo XIX. Es una ausencia en la literatura, es una ausencia en el teatro, es una ausencia en el arte, ¿no? Ahí está, porque ahí está, o sea, no es, no es ausente, no es ausente activamente en las actividades, sino que ahí está, pero es ausente a los ojos de la sociedad, es un factor más cultural. Lo que pasa es que a partir de las voces activistas del siglo XIX, pues, se van viendo, este, se va construyendo el activismo LGBT a partir del siglo XIX. Se ve un poco truncado por las guerras mundiales, pero ahí se la lleva, ¿no? Entonces, todos estos movimientos que inician a finales del siglo XIX vienen a, tratan de reivindicar a una figura, en este caso un hombre homosexual, ¿no?, o los homosexuales, pero hay muchos más, y ejemplo de ellos son los movimientos del 68, que específicamente son movimientos estudiantiles, pero que sirvieron o fortalecieron las militancias de muchos otros grupos de minorías, como los homosexuales, los negros, los obreros, los presidiarios. Entonces, es, a partir del 68 ya tenemos ahí un militancia, ¿no?, de grupos de minorías. En el 74 se despatologiza la homosexualidad de los manuales de enfermedad mental. Sin embargo, eso no quiere decir que culturalmente se quite la noción que se tenía, ¿no?, de lo que era ser homosexual. Sin embargo, todos estos activistas, toda esta militancia, pues se ve, sucumbe ante una noticia en 1980 a nivel internacional, que es el llamado cáncer rosa, ¿no? Y aquí es donde empieza el tema, ¿no?, porque todos estos, toda esta liberación, liberación sexual, que se, los movimientos de liberación sexual que se dieron desde finales del 19 hasta la segunda mitad del siglo XX, se ven truncados por esto, por lo que sería una enfermedad que en el título de la ponencia le pongo epidemia, pero más bien, ya que llega a México ya es una pandemia, ¿no? Digo, lo aprendí ahora. El VIH llega en un momento clave, entonces, de la historia mexicana y de la historia internacional, que son los movimientos sociales de las minorías, y pues pasan escena diversas organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos humanos, ¿no? Las reivindicaciones feministas, la diversidad sexual. A partir de la llegada del VIH, el otro nuevamente queda en el centro de discriminación. El otro, ¿por qué el otro? Porque no solo es el otro homosexual, sino que también se ve ligado al otro negro, al otro drogadicto, al otro prostituta, ¿sí? Entonces, estos sectores de la población se vuelven a ver como los indeseables ante la sociedad. Y es una herencia decimonónica, una herencia de una formación social y cultural del siglo XIX. Ante la llegada del virus, que en realidad al principio, pues no se le demora virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Por ahí le empiezan a llamar ya síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero pues se le llamaba, como les dije hace rato, ¿no? Cáncer gay, síndrome de la inmunodeficiencia gay. O sea, todo se lo achacaban a como si hombres y mujeres heterosexuales quedaran impunes ante este virus, ¿no? Como si no los infectara a ellos. Era la visión que se tenía, ¿no? Y principalmente por un artículo publicado en unos diarios en el New York Times en 1981, que es el que como que da la noticia, si a los medios de comunicación internacionalmente lo ven, que es 41 homosexuales infectados de un cáncer raro, ¿no? Entonces, aquí se ve una formación simbólica reflejada en cuerpos de otros, de otros diferentes a la normalidad, pero siempre reflejado, siempre va a estar reflejado en un otro, ¿sí? Sí, es así como los medios de comunicación se encargaron de presentar ante la sociedad las variables que te condicionan a dicha enfermedad, y por el tipo de contagio se ven ligadas a la inmoralidad, a los pocos valores, ¿no? Pero aquí es cuando rescato los estudios que ya se han realizado acerca del tema, que son tesis de licenciatura de periodistas que se han dedicado a estudiar los primeros años del 80 al 90 en temas de VIH en la Ciudad de México, en los diarios. Sin embargo, bueno, ellos se encasillan a la revisión de las fuentes hemerográficas de esa época, ¿no? Sin una carga antropológica, pero bueno, también ya a futuro vendrán algunos análisis antropológicos y sociológicos que se meterán a la discusión, pero los autores, hay una concordancia entre los autores periodistas en el que ponen a la prensa como el que muestra imágenes de homosexuales desgastados por una enfermedad, en el que muestran dolor, en el que muestran sufrimiento, ¿no? Eso es lo que le muestran a la sociedad. Y algunos autores mencionan que el SIDA hubiera pasado desapercibido si no hubiera afectado a hombres en edad laboral y solo hubiera quejado a los sectores más marginados de la sociedad. Porque es interesante que la enfermedad llega en población que se veía lejana, ¿no? A sufrir esto. Primero, una sociedad de élite que viene de una sociedad, como les dije, decimonónica, de una sociedad con valores revolucionarios en donde se forma la identidad nacional del Estado y la identidad nacional del Estado es una identidad nacional sumamente machista en donde, pues entonces ahora llega una enfermedad y ya no puedes esconder, digamos en el caso de ser homosexual, ya no lo puedes esconder porque es una enfermedad que para esta temporalidad no existen los retrovirales que... Entonces, tienes consecuencias físicas y se ven las consecuencias físicas, ¿no? De una enfermedad. Ante esto, la gente de la época también lo quería esconder y la respuesta de la gente, digamos, de clase media alta, le llaman algunos autores, pues es decir que la enfermedad se contagia incluso tocando a las personas enfermas, ¿no? Para que no caigan en la visión de un otro. Y la visión de un otro necesariamente te lleva a la discriminación. La discriminación no solo por ser un otro homosexual o ser un otro drogadicto, sino también por ser un otro que sufre una enfermedad. Y una enfermedad que está ligada directamente a la muerte. Y bueno, bueno, afecta a hombres en edades laborales, ¿no? De élite social. Un trabajo muy interesante de esta análisis de prensa es uno de Agüero Aguirre, de un periódico regional que es El Informador. Aunque es una tarea de periodista, también nos brinda un panorama en el que da cuenta del amarillismo de los medios de comunicación en el que se expresan en torno a las notas sobre el VIH. Los medios de comunicación comienzan a llamarla la enfermedad de las cuatro Hs, los homosexuales, los heroínómanos, los haitianos y los hemofílicos. Y por denominación, les haya comentado, hombres y mujeres heterosexuales se consideran ajenos a un problema. Eso para algunos autores consideró también, pues, otro problema, ¿no? Que ellos se vieran ajenos. Porque ellos estaban incluidos. A futuro, bueno, vendrán las consecuencias. Si bien había algunos medios que presentaban información médica o con un toque más divulgativo, la mayoría, afirman estos análisis de periodistas, ¿no? Que se centraban en un tono amarillista. Y esto es muy importante porque aquí vemos cómo se forma la noción de lo que es el homosexual y el VIH y el VIH con todos los otros, ¿sí? Se forma la noción, y es una noción que queda impregnada en la sociedad y que aún a día de hoy, actualmente, sigue estando presente, ¿no? Como quizá un tema tabú o no hay una formación. Principalmente algunos autores adquieren que no hay un sentido divulgativo de los temas, sino que hay un sentido informativo, ¿sí? Y bueno, la estigmatización comienza cuando un otro es puesto como al único al que le afecta, ¿no? Bueno, hay varios estudios sobre diarios españoles, ya que también esta ponencia, bueno, se titula en México, ¿no? Pero en realidad es algo más allá de México. Es un tema que está a nivel internacional y es un tema del que México, el que los propios medios de comunicación mexicanos van a tomar o se van a basar mucho en lo que los medios de comunicación externos internacionales digan. Principalmente Estados Unidos, ¿no? Que fue uno de los países más afectados durante estos primeros años. Y bueno, los periodistas que han analizado estos años iniciales en México concuerdan en un carácter discriminatorio, en un carácter sensacionalista de los medios de comunicación, en pro principalmente de la comercialización de una noticia. Y no será hasta la década de los 90 en que el sensacionalismo de la noticia quede un poco por debajo de la divulgación y las medidas de salud pública, aunque, bueno, esto sigue, ¿no? En 1984 se comienzan ya a publicar artículos científicos, como en revistas Science, ¿no? Esto da hincapié a que los medios de comunicación tomen estos artículos académicos y los conviertan en un artículo de divulgación o informativo. Y bueno, durante el mismo año, ya lo había mencionado, ¿no? La población se ve influida por el juicio de que el VIH se podía contagiar de forma casual. Y bueno, esto por la reputación que querían guardar ante la sociedad. Para concluir este periodo del 80 al 85, en el 85 se da una noticia internacional que conmueve a gran parte de los medios de comunicación, que es la muerte de un actor estadounidense, Rock Hudson. Y esta noticia se vuelve viral. O sea, sí había muchos muertos, ¿no? Pero el que se muera una persona que, no sé, muchos se identifican con esa persona, es un actor, es una figura pública, este... Bueno, eso le da más auge a la noticia del VIH y el SIDA en Estados Unidos, a partir de 1985. Digo, a partir de aquí, porque aquí acaba el periodo que comencé a analizar, que es del 80 al 85. En realidad, el primer caso en México se diagnostica, o bueno, sí se diagnostica en 1983, pero desde el 81 los medios se empiezan a publicar, porque internacionalmente ya estaban los casos, ¿no? Bueno, repercusiones de este discurso. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo se forma históricamente el discurso? Pero después las repercusiones que vienen y que nos llegan hasta nosotros, ¿no? Que es que el discurso de una marginalización se acepta un determinismo biológico entre diferencias de hombres y mujeres, entre actos reproductivos y no reproductivos, entre comportamientos naturales y comportamientos desviados, y la sexualidad se conceptualiza como una esencia monolítica, como un mero aspecto biológico en el que la sociedad no tiene ningún papel relevante en la construcción de la sexualidad humana. Cuando, bueno, sí lo tiene. La sociedad construye lo que conocemos como sexualidad. Y, bueno, finalmente me interesa recalcar cómo el discurso de estos primeros años forma a una sociedad en el tema del VIH y la homosexualidad de una forma prejuiciosa, amarillista y conservadora. Y dicha mentalidad que incluso a mi generación nos tocó educarnos con ese tipo de información, ¿no? Entonces, es un hecho que los últimos 10 años se han visto como más emergentes en algunos movimientos. Pero, bueno, o sea, incluso ahorita, que son estos movimientos pro familia y todo esto, incluso hay noticias de 1990, están ese tipo de movimientos diciendo no queremos que le den educación sexual a nuestros hijos, ni educación en temas de estos, ¿no? Y las políticas que tomó el gobierno a partir de los 90 en temas de VIH fue o repartimos condones o decimos que la abstinencia sexual es la salida, ¿no? Y ya fue todo lo que hicieron. No hay otro discurso en medio. Y ese discurso es el discurso político y es el discurso que los medios de comunicación dan y es el discurso que la educación da y que es el que forma a los ciudadanos, ¿no? Bueno, me interesaría, ¿no? Terminar con esta reflexión de cómo se construyó este discurso. Este, y pues ya, sería todo, ¿no? Bueno, muchas gracias y pues ahí si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias por compartirnos, pues, este análisis sobre el manejo del VIH, bueno, de los casos de VIH, del surgimiento, de la presencia de este virus, que, pues, como bien lo mencionabas, este, las cuestiones de pandemia, ¿no? Y curioso también que ahora no son escenarios totalmente distintos, pero bueno, hacemos la referencia nuevamente a situaciones de pandemia. Y también me llama mucho la atención y me hace recordar la importancia de el manejo de la información. Gracias.